miedo. Anoche rompió el silencio furiosamente la princesita. ¿Estaba enojada? Sabiste que hablaba poco, ¿no? Habló de todo. Pero habló. Habló más que nada porque cuando estuvo en un programa colega, tuiteaba a Janina Maradona. Janina Maradona tuitaba y en un momento dijo, ¿cómo fue que puso la frase que es tu pelo? Dijo, es de locos. Es un loco, como diría Silvina Juguero. La tengo anotada. La tengo anotada. Vení, hace mucho no te vemos. Dios me libre. Vas a mostrar la cara. ¡Qué buen esté la cara! ¡Qué buen esté la cara! ¿Qué no la iba a mostrar un día la cara? ¿Vas a trabajar de panelista? ¡Hasta mi abuela me reclama! La otra semana. ¿Vas a trabajar de panelista? ¿Qué pasó? Era como la novedad del programa. ¿Y si te sentamos de espaldas en el banquito de invitados? No, fue un antifaz. Además pierde credibilidad el programa. Claro. Amagó tanto. Se peleó con alguien, Gaby. No se puede perder. Gaby se peleó con alguien muy famoso. ¿Por qué te peleaste? No, no lo puedo decir. No lo puedo decir. ¿Con Tinelli? Pero Tinelli tiene un participante menos del bailando por su culpa. ¡Ah, sí! ¡Ya sé! ¡Oiga! Tenemos una baja para el bailando. Por culpa de Gaby. Era por culpa de Alejandro, vamos a ser sinceros. Por culpa de él. Sí, por culpa de él. Era amiga. Era amiga, era amiga, era amiga. Bueno. Dios me libre. Eso, Dios me libre. Ahí está el tuit. Estaba al aire en un programa colega y pone, ya había Dios me libre. Le contesta a un seguidor, ¿no? Claro. Tanto tiempo hicimos con la misma Liana. Porque ya estaba hablando de... Del CUN. Del CUN. De esa lina. La fuimos a buscar. Bueno, está bien. Vení, Alejandro, vení. ¿Vos fuiste? Vení, Ale. Bienvenido. Ale, Ale. Ya está. ¿Qué exististe, Alejandro? Está Alejandro con nosotros. Bienvenido. Muy bien, Alejandro. Mentiroso. Corazón mentiroso. De más que en esa lina. 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 Está bueno, sí, no. De más que en esa lina. ¡Qué chiquitito! ¡Qué chiquitito! Hay otros que son más petisos y saben lo que creyeron, ¿no? Sí, vamos. Escuchame. Fuiste a buscar a la princesita. Fuimos a buscar a la princesita. Es divina. Divina. Nos trató bien, nos dio la nota, ingresamos. ¿Están metiendo la obra también? Claro. ¿Y eso lo viene bien? Sí, Flavio, un beso enorme que se me daron si harta de mí. No, 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 no. Nos habló bien. Si no la ponemos ya, no entra. Claro. Pongámosla ya, entonces. Vamos, vamos. Sí, gracias. Estaciones primero acá por el teatro, la primera experiencia. Digo, mirá lo que esa... Es tu tipo, digamos, los morochos podrían ser tu tipo. Sí, es hermoso, mal. Pero no, es como compañero. Yo lo veo como compañero de trabajo. ¿Vuelve como compañero? Sí, es hermoso, mal. Yo lo veo como compañero de trabajo. ¿Vuelve como compañero? Venga a ver Siddhartha de miércoles a domingos acá en el Teatro Broadway. Y bueno, los horarios los pueden encontrar en la página. Pero la verdad es que es un show para toda la familia. Para toda la familia. ¿Ves a bien Facundo al final porque te vi que te preguntar? No, yo hago así. ¿Usted está soltera, Karina? Sí. ¿Está bien feliz, así contenta? Sí, sí. Sí, vengo muy entusiasmada a trabajar y hago mis shows también. Así que estoy con la mente en otra cosa. No, no, no estás encandilada por nadie, ni nadie encandilado por vos, así como charlando. No, no, es que hay etapas donde uno está bien así, solo y estoy así. Es que hay etapas donde uno está bien así, solo y estoy así. Después de tu entrevista, Yanina Maradona, a ver, un usuario te mencionó por tus declaraciones y ella puso me gusta y dijo Dios me libre, como diciendo... Pero ¿estás seguro que es por mis declaraciones? Porque a mí me pasa y calculo que debe pasar a ella también que por ahí ponés un tuit o subís una frase y ya creen que es para alguien y quizás no es para mí. Creen que es para alguien y quizás no es para mí. Por ahí, qué sé yo, en ese momento, en esa entrevista que hace poquito diste, hablaste un poco de que en el momento la pasaste mal, vos te sentiste incómoda muchas veces con el tema de los nenes de él y demás. Sí, aparte, yo entendí como que hacían mucho hincapié y buscaban que yo nombre a alguien o trate de armar un lío con alguien y la verdad es que de mí no sacaron eso. Así que sé que no me metí con nadie y me fui tranquilita. Sé que no me metí con nadie y me fui tranquilita. En caso de que haya sido para vos, digamos, ¿te preocupa que ella ponga algo así? Digamos, ya es algo pasado. No creo que sea para mí y me da totalmente lo mismo. Y me da totalmente lo mismo. Por eso yo no entiendo cuando me dicen el clan Mar, ¿viste? Y yo la verdad es que yo no tuve nada que ver con ellos. Yo tuve de novia con Sergio. Lo demás, no sé, es un tema de ellos, no mío. Lo demás, no sé, es un tema de ellos, no mío. Bueno, ahí teníamos, eh, la palabra de la princesita. Se liberó un poco, ¿no? Ahora que no está más con el Kun, se liberó, o sea que ahora puede hablar. Sí, habla más, antes hablaba menos. Y los futbolistas no te dejan mucho hablar. Y la verdad, la dio Alejandro, está haciendo promoción, porque si no, es una promoción de la obra, es muy difícil encontrarla para hacer una nota. Igual, che, Caro está casada con un futbolista. Sí, dice que no te dejan hablar mucho. No, a mí, yo hablo, pero... ¿Estás sacando trapitos al sol? ¿Pero por qué no hablaba antes? No hablaba, ella ahora habla. Igual es media corta. Pero vos, por favor, no te deja hablando. Es media corta de palabra. Bueno, si no me deja... Pero de él no puede decir nada, ¿no? De él no puede decir nada, de él nada. Por eso, por eso. No, pero antes no hablaba ella. Dejo de ser el caniche de abuelo. Yo se los dije ya. Ustedes no me escuchan a mí, ustedes no me escuchan. ¿Qué? Estaba sometida por este chico, por el Kun, yo se los dije. Pero la mayoría de las mujeres de los futbolistas están sometidas, ¿eh? La mayoría. Bueno, le vamos a hablar de Karina. No tenemos una que no. Hasta ayer, porque, discúlpame, ¿hace cuánto no la vemos en la televisión? Es verdad. Y la semana pasada estuvo acá. Bueno, pero...